¡No matarás! Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Porque también es homicida el que tortura. El que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar. Son asesinos también. Son homicidas. No respetan lo sagrado de la vida. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre. Porque el hombre es imagen de Dios. ¡No matarás! La Comisión de la Verdad concluyó que el exmayor Roberto Dabuizón dio la orden de asesinar al arzobispo Oscar Arnulfo Romero y dio instrucciones precisas a escuadrones de la muerte de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. ¿Cómo asesinaron a San Oscar Arnulfo Romero? Hasta hace un par de décadas no se había conocido quiénes fueron los hechores intelectuales y materiales del cruel asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, quien en aquel entonces era arzobispo de la diócesis de San Salvador, en El Salvador. La iglesia lo elevó a los altares un 14 de octubre de 2018. Fue su santidad el Papa Francisco, quien lo canonizó y lo puso al lado de los santos de la iglesia. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba la Santa Misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia, ubicado en la ciudad capital de El Salvador. Siguiendo el espíritu eclesial y con el afán de conocer la verdad, el 23 de septiembre de 1993, la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández y Tiberio Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de Monseñor Romero, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el asesinato del arzobispo de San Salvador. El cobarde asesinato y la forma en que mataron al arzobispo Romero no deben quedar guardados en las páginas de los informes que investigaron judicialmente el crimen del santo. Es por ello que en este documental vamos a citar textualmente lo relatado en el informe de la Comisión de la Verdad, entidad nombrada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, encomendada al distinguido señor Butrus Gali, a quien correspondió investigar y analizar todos los casos de violación de los derechos humanos en El Salvador. En 1993 se conoció a los responsables de tantas muertes. La Comisión de la Verdad dejó por escrito en su informe los nombres y la forma en que se planeó y se realizó el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En este caso, la opinión pública mundial, organismos latinoamericanos, la Iglesia Católica y el pueblo salvadoreño reclamaron por conocer la verdad sobre el asesinato del obispo Romero, causando consternación y condena de todos los pueblos del mundo. Con el afán de acercarnos a la verdad y de informar a quienes hasta el momento desconocen lo expresado por la Comisión de la Verdad, citamos textualmente lo dicho por esta comisión. En el caso 11.481, informe número 37, pleca 00, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los 13 días del mes de abril de 2000, en el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdávez. La Comisión de la Verdad concluyó lo siguiente. 1. Existe plena evidencia de que Inciso A. El exmayor Roberto Dabuzón dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. Inciso B. Los capitanes Álvaro Sarabia y Eduardo Ávila tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina. Inciso C. Amado Antonio Garay, el motorista del excapitán Sarabia, fue asignado y transportó al tirador a la capilla. El señor Garay fue testigo de excepción cuando desde un Volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22 de alta velocidad para matar al arzobispo. 2. Hay suficiente evidencia de que Walter Antonio Musa Álvarez, junto con el excapitán Sarabia, tuvo que ver en la cancelación de los honorarios del autor material del asesinato. 3. Hay suficiente evidencia de que el fallido intento de asesinato contra el juez Atilio Ramírez Amaya, fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos. 4. Hay plena evidencia de que la Corte Suprema asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos y el posterior encarcelamiento en El Salvador del excapitán Sarabia. Con ello, se asignaba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la autoría intelectual del asesinato. 5. Posterior a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la Ley de Amnistía General mediante el Decreto Número 486. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador se declaró incompetente para revisar su constitucionalidad, por considerar que la amnistía constituía un acto eminentemente político. La muerte de San Óscar Arnulfo Romero fue y sigue siendo llorada, a pesar de estar inscrito en el Libro de los Santos. El pueblo que le ama continúa con la esperanza de conocer la verdad, no para condenar o encarcelar a algunos, sino por amor a la verdad, por justicia. La gente necesita otorgar un perdón completo, pues, en gran manera, se les ha perdonado a los hechores, con sentidores, encubridores y al verdugo. El perdón tiene un sentido bilateral, es decir, para tener un perdón completo, los victimarios deben conocerse y deben querer ser perdonados. No se puede perdonar a fantasmas. No podemos perdonar de manera total a quien no desea pedir perdón. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por tus homicidas y por la sanación de las heridas que aún sangran de tus hermanos, de tu pueblo salvadoreño. Así sea.